Vaya en el problema que estamos metidos. Durante toda una vida te dicen que ir a la universidad es la forma de ser feliz y hacer dinero. Te metes a estudiar 5 años, tus jefes, tus viejos, gastan todo su dinero en tu escuela, en tu universidad. Y sorpresa, te gradúas y ni siquiera puedes conseguir un buen sueldo. Y luego tú dices, yo quiero dinero, yo me merezco dinero, soy un profesional, tengo que ganar dinero. Y trabajas y trabajas y trabajas. Y muchas veces crees que en trabajar 10, 11, 12, 14 horas diarias está la forma como hacer dinero. Si fuera cuestión de tiempo, los taxistas fueran millonarios. Hacer dinero está en tu mente. Y cuando no sabes cómo funciona, empiezan los problemas. Estamos metidos en un juego donde el sistema educativo es el cómplice más importante de este juego. La mentira de las últimas 3 décadas. Para ser exitoso, tienes que estudiar. No digo que está mal. Yo creo que uno aprende demasiadas cosas estudiando. Pero lo que está mal es hacerle creer a toda una generación o a 3 generaciones que si estudias, vas a lograr. En una nueva economía donde la información es de todos. El que gana no es el que la tiene, sino el que sabe utilizarla y sabe desarrollarla a través de sus competencias. Competencias que regularmente en la escuela no te las enseñan. Ni por todo el dinero del mundo, ni en Harvard, ni en MIT, ni en Kellogg's. Aprender a ser feliz. Aprender a ser líder. Aprender a ser positivo. Aprender a manejar tus miedos para que tus miedos no sean tus enemigos, sino tus motivadores para lograr algo mucho más grande. Pues una forma de echarle la culpa a todos sin decir quién es. Maldito sistema educativo. La triste realidad es que muchos, muchos son los culpables. Pero probablemente entre todos los culpables, el menos culpable eres tú. El que quiere estudiar. El que se la creyó que yendo a la ursía va a lograr mucho en la vida. El que cree que la felicidad es tener dinero. Y no digo que en el dinero no está la felicidad. Lo complicado es creer que solamente en el dinero está la felicidad. En una cultura donde te enseñaron que prefiero ser pobre, pero feliz. En una cultura donde te da miedo tener dinero porque capaz que te secuestren. La solución es fácil. Buscar culpables no va a ser suficiente. Pero déjame decirte una cosa. La solución está entre nosotros. Durante 15 años estudié cómo funciona esto. Pero lo único que he descubierto es que tu mente en muchas ocasiones es tu peor enemigo. Pero si entiendes cómo utilizarla, puedes cambiar este juego. Pero ¿cómo salimos del laberinto? Vaya pregunta. Hay muchas recomendaciones. Pero la más importante, deja de pensar como empleado. Empieza a desarrollar tus habilidades, las que no te han enseñado en la universidad. Aprende a ser, aprende a creer en ti, aprende a amar, aprende a dormir, aprende a comer. Y te vas a dar cuenta en esas cosas. Y en otras más, está la verdadera forma de transformar tu vida y convertirte en la persona que tú quieres ser. Tres recomendaciones prácticas que quiero dar para realmente cambiar esto de una forma mucho más, no sé, ágil, ágil, para no caer en el mismo juego. Lo primero, lee, lee, lee. Entiende, aprende a leer y cuida lo que lees. Ese es el primero. Ese sí es una gran recomendación. Puede sonar a cliché. Por los libros cambian la mente y el corazón de la gente. El dos, sube tu energía, sube tu energía. La gente que no tiene energía no logra nada. Energía vital, no es la energía que buena onda. Energía vital. Que te despiertes y digas, yo me voy a comer el mundo ahora. Energía vital. Y el último, el tercero. Que es algo que es muy difícil para nosotros los latinos entender y menos comprender. Trabajemos por un sistema. Trabajemos por todos. Olvídate de ti. Piensa en el sistema. Piensa en los tuyos. Piensa en ellos. Piensa en los que no conoces. Porque si mejoramos el sistema y hay beneficio para lo colectivo, tú saldrás adelante.